Gracias Yanis, buenas tardes, así es, usted lo ha dicho, este miércoles los usuarios estarán eligiendo a su representante, los del Hospital Regional del Magdalena Medio. Es un proceso que se viene adelantando con las diferentes EPS del municipio con el fin de garantizar la prestación de este vital servicio a la comunidad. Se encuentra conmigo Camilo González, él es el coordinador del SAC, del Servicio de Atención al Ciudadano de la Secretaría Local de Salud, para que nos detalle cuál va a ser la metodología de elección este miércoles, Camilo. Muy bien, ¿cómo es la metodología? Previamente se hizo una convocatoria, todas las personas que creen tener los derechos para inscribirse lo han hecho ante la Secretaría Departamental de Salud, porque esto lo está liderando la Secretaría Departamental, pero se han inscrito, los requisitos es que tienen que haber sido pacientes de un año hacia acá, del Hospital Regional del Magdalena Medio. Las personas que se inscriben tienen un número de votantes, mañana a partir de las 7 y 30 de la mañana se empiezan a inscribir los votantes, los potenciales votantes y votan por su candidato de su preferencia y de acuerdo a la votación se elige al representante de los usuarios ante la Junta Directiva del Hospital. Camilo, mañana se conoce el nombre de ese representante y una vez se conozca, ¿cuáles son las funciones que él ya comienza a ejercer como representante de los usuarios? Sí, efectivamente, mañana a partir de las 7 y 30 que se comienza la elección, hasta agotar agenda se va a conocer el nombre del representante de los usuarios ante la Junta Directiva, efectivamente y mañana mismo se le informa a la comunidad quién es la persona y cuáles son las funciones de esa persona. Gracias, Camilo González, coordinador del SAC. Entonces, mañana desde las 8 de la mañana, por supuesto, estaremos atentos al desarrollo de esta noticia. Esto se va a estar llevando a cabo en las instalaciones del Hospital Regional del Magdalena Medio. Es la información que generamos desde la Secretaría Local de Salud. Continúen ustedes con más de enlace de noticias desde el estudio. Muy buenas tardes.